Así como los espías en las películas usan claves para comunicarse, así como los nazis usaron la máquina Enigma y la Segunda Guerra Mundial para codificar sus mensajes, también en los Scouts tenemos nuestras claves secretas. Bueno, ya no tan secretas. He aquí algunas de ellas. Murciélago, gato, musical, musical, semáforo y morse. ¿Podrás descifrar estas palabras? Te doy una pista. La clave está en usar un teclado. Si ves mi video completo en mi canal, podrás descifrarlo. Esto es Scout de Corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!